¡Agárrenlo! ¡Allí está! ¡Agárrenlo! 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 ¡Ahí está! ¡Agárrenlo! 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 ¡Un forester! 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 ¡Use this! ¡Use this! ¡Use this! ¡Suscríbete! 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 pero para seguir adelante. Me olvidé algo. Ustedes van a ir. Luis. ¡Huah! 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 ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Gracias! 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 ¡Gah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Follow me! ... ... ... Bienvenido ¡Ajlie! 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 Ok ¡Suscríbete! Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien, Leon? ¡Gracias! 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 ¡Agárrenlo! ¡Un forastero! ¡Gracias! ¡Agárrenlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡On the other side of the bridge! ¡Ya! ¡I got it! ¡Bank on train! ¡You take that one! ¡Ok! ¡Ready? ¡Por el lado! ¡Por el lado! ¡Por el lado! ¡Gerda! ¡C'mon! ¡Ya! 1 2 2 3 2 2 2 4 4 5 5 7 6 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!